Ya bien, señores periodistas, en este momento el Magisterio de Juzgado de Urreño se encuentra en las calles. Mi nombre es el profesor Saúl Guaypapazzi, comité de huelga. Hoy nos encontramos en las calles arriesgando nuestras vidas por culpa de este ministro incapaz que atenta a la economía de las familias bolivianas con su decreto 4260 que ha nacido consensuado con los actores educativos. Sabemos muy bien que la educación es la primera responsabilidad del Estado, pero este maldito gobierno, el ministro más que todo, con este decreto que es lo que dice en su parte final el Estado no hará ningún gasto adicional para la implementación de estas clases virtuales.